...verdad, vuelvo a empezar, lo bueno es inmortal, tu amor es único... ...cada paso que doy por ti, soy tu espejo, tu paz, soy lo que ves, porque soy... ¡Hey amigos de Pinamar! Bueno, y los alrededores, toda la gente que esté en la costa, el 21 de enero voy a estar con un show, con el Soy Tour en Auditorio Playa. No se pueden perder, este Soy Tour junto al mar va a ser un gran día, una gran experiencia, vamos a bailar, vamos a cantar. Los espero a todos en nuestra costa argentina. ¡Un beso a Pinamar! Hola mi argentina querida, soy Lali y van a poder disfrutar de Viña del Mar, yo voy a estar cantando y lo pueden ver a través de las pantallas de TNT y HTV.